Manuel José insiste en que si es hijo de José José y que no está conforme con la prueba de ADN que les hicieron en el pasado un saludo a todos los seguidores de Telefarándula bienvenido nuevamente si nos visitas por primera vez la invitación es a que te suscribas y nos sigas acompañando después de que José Joel expresara su molestia con el colombiano Manuel José quien afirma ser hijo del príncipe de la canción y que se presenta al público como tal ahora Manuel José responde a las declaraciones en su contra el cantante de origen colombiano Manuel José asegura que él mismo y el cantante José José fueron víctimas de una trampa por lo que sí es hijo del cantante si a mí me contrataran por ser el hijo de José José entonces lo estarían contratando a él no aquí el que tiene el apellido y el que se van a gloria de ser el hijo de José José de tener el legado es él y yo se lo respeto pero yo tengo algo que nadie me lo puede quitar que es mi voz que es mi garganta entonces yo vivo de trabajar y de cantar yo no vivo de dar polémicas ni de chismes ni declaraciones ni dañar a nadie otros harán eso para sustentar su carrera pero yo no lo hago respondió al programa suelta la sopa sobre la posibilidad de ser demandado por usar un nombre a quien no le corresponde el cantante José Manuel dijo desconocer si ya hay acciones legales en su contra no no tengo ninguna información para qué para que no cante quién me va a impedir que cante por último y en respuesta a la invitación de José Joel a realizarse la prueba de ADN para comprobar si verdaderamente si son hermanos Manuel José expresó su negativa y se limitó a responder mira eso en este mismo momento si sería sacar provecho de una situación yo creo que después habrán otros momentos otras circunstancias para recurrir a estos temas por el momento no no porque yo no tenía a quien más demostrarle las cosas sino a él a José José declaró Manuel José qué opinas acerca de que Manuel José no quiera realizarse de nuevo la prueba de ADN déjanos saber tu comentario comparte este vídeo y suscríbete para que te salga con todas las noticias del entretenimiento hasta pronto